Mi nombre es Pedro Pablo Montoya, estoy aquí con mi familia, Mónica y mi hijo Jerónimo, mi esposo llegó en enero del 2016 a estudiar inglés seis meses, extendió su curso de inglés hasta ocho meses para presentarse a un posgrado, cuando él llevaba ocho meses llegamos mi hijo y yo, nos le unimos mientras él presentaba pues todo su proceso para empezar a estudiar su posgrado. Yo hice el posgrado en negocios, en business aquí en Nueva Zelanda y ahora estoy trabajando en Alba. Bueno, por un amigo en común, que conoce la empresa, conoce a Lina que es la persona que maneja este internacional y nosotros necesitábamos el servicio de visa de trabajo para mi esposo y la visa de mi hijo de estudiante y mi visa. Entonces nos la recomendaron para el proceso de visas como agente de inmigración. Bueno, yo lo calificaría pues por la experiencia y la trayectoria de esa internacional excelente, pues mi visa, nosotros presentamos todos los papeles de inmigración y mi visa estuvo en ocho días y la de mi familia estuvo en diez, doce días. O sea que ahí se refleja la calidad de servicio y de profesionalismo deseado. No tuvimos ningún inconveniente con la visa, ni con ningún documento, ningún requerimiento de inmigración con alguna inconsistencia. Fue un proceso muy transparente, pues donde se refleja el profesionalismo y la experiencia porque fue todo muy fluido. Entonces estuvimos muy tranquilos con todo el proceso y pudimos como descansar por decir algo de la tensión que implica el estar esperando la respuesta de la visa porque al llegarnos tan rápido ya estuvimos como muy bien con todo el proceso. Bueno, definitivamente una buena asesoría de una compañía con trayectoria y pues la recomendación es prepararse económicamente para que la llegada aquí sea menos traumática y sea más fácil para la familia. O sea, este proceso es todo una logística económica, es una logística emocional, es una logística familiar, es un proceso grande que implica una muy buena planeación para que el impacto no sea, pues no sea un mal impacto en la familia y que sea un proceso fluido y un proceso que aporte y que ayude como al crecimiento, que no vaya a ser como un obstáculo y que no vaya a ser un impedimento para que la familia pueda proyectar como todos esos sueños con los que llega a Nueva Zelanda. A ver, lo primero es el Consejo Internacional es como tener la tranquilidad de que se tiene la asesoría en todo el proceso y adicional que es una agencia de inmigración reconocida en Nueva Zelanda, entonces todo tu proceso de visa va a ser un proceso transparente y vas a estar asesorado con todo el conocimiento y toda la experiencia para poder cumplir con los requerimientos que necesitas. Porque uno a veces dice, no, yo hago mi visa y no tengo ningún problema, pero no es tan fácil. Entonces es mejor contar con la experiencia de una agente de inmigración que te ayude con ese proceso. Definitivamente lo que vimos con SEA es todo el SEA se pone en el lado tuyo y dice qué es lo que quieres, para dónde vas y te encamina a futuro en todo lo que soñas, lo que quieres hacer a futuro. Entonces te muestra todo el camino, una planeación estratégica desde que llegas, te acompañan, te asesoran, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que necesitas, con seminarios, con charlas, con todo tipo de capacitación para que tú veas un panorama claro y digas, vamos, sí, lo quiero hacer. Esa es la tranquilidad. Te da toda una planeación a futuro de lo que estás aquí porque a veces llegas y vos llegas sin conocimiento de nada. Entonces con SEA tienes esa tranquilidad de qué es lo que quieres hacer, para dónde vas, te recomiendas a la escuela, tiene en cuenta la parte económica, esta es para ti, esta no es para ti. Entonces tienes toda esa seguridad, esa organización. El proceso con nuestro hijo ha sido un muy buen proceso porque se ha adaptado muy fácil a la educación en Nueva Zelanda. Es una educación muy diferente a la educación en Colombia, pero es una educación muy buena, donde los niños desarrollan mucho su creatividad, donde desarrollan mucho su sentido crítico, su opinión. Entonces aparte del proceso de inglés que uno dice, muy rico porque van a tener pues como la ventaja del segundo idioma, que ya es una ganancia muy grande, también es todo ese otro componente educativo que manejan acá en Nueva Zelanda, que es muy diferente al que manejamos nosotros en Colombia. Entonces es un proceso muy amigable para los niños, es un proceso muy bueno porque tienen muy buena acogida. O sea, no tienen problema por el tema del idioma o por el tema cultural de otros países, porque este es un país donde la mayoría de estudiantes son de otros países. Entonces es un tema que se maneja con mucha claridad para los niños y es muy fluido y muy transparente para ellos. Bueno, definitivamente es un país de muchas oportunidades, un país de muchas oportunidades a nivel industria, a nivel tecnología, a nivel de investigación. Es un país muy, muy, muy desarrollado en ese tema. Las oportunidades laborales son absolutamente muchas, hay muchas oportunidades a nivel laboral. Y pues es un país que vos estás completamente tranquilo. Y aparte de ser un país muy hermoso, vos vivís tranquilo. Y pues puedes crear a tu hijo en un buen ambiente. Bueno, definitivamente el nivel de inglés es crítico. El nivel de inglés es crítico para que tú tengas un buen empleo. Y afortunadamente para mí yo tenía un background en Colombia de ingeniería. Entonces eso fue una ventaja grande. En combinación del background con ingeniería y el nivel de inglés, yo pude adquirir y estar trabajando en una compañía internacional. Bueno, es primera vez en toda mi vida laboral que estoy, pues que no estoy trabajando. Pues yo trabajaba hace casi 30 años, nunca había dejado de trabajar. Entonces es primera vez que puedo estar, pues como compartiendo con mi familia todo el tiempo, dedicándoles tiempo, que puedo estar con mi hijo y llevándolo al colegio, recogiéndolo. Y en sus actividades y disfrutar de su compañía, que es algo que no podía hacer porque tenía que estar trabajando todo el tiempo. Entonces aquí se maneja un ritmo de trabajo muy diferente y el ritmo de vida es muy distinto. Donde siempre se busca es poder compartir con la familia. Entonces ha sido una gran ganancia el poder estar más tiempo con mi familia. Es una experiencia absolutamente fascinante. Para mí ha sido muy, muy enriquecedora en todos los procesos. En el proceso de inglés, en el proceso de posgrado. Todo ha sido conocimiento nuevo. Y definitivamente tienen que venir con una agencia que tenga una trayectoria y que combine el tema de estudio y el tema de migración. Eso es importante y eso es claro. O sea, es un gran proceso y es un proceso que hay que vivirlo lo mejor. Es tranquilos. Entonces por eso tiene que ser con una muy buena asesoría y una muy buena planeación para que se pueda disfrutar. Y uno pueda decir qué rico haber hecho esto y haber podido disfrutar de este proceso. Gracias.